...y el profesor Javier Ordiana Rodríguez de la SPAE, de la Escuela de Negocio. Javier Ordiana, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias. América Latina, en esta última década, ha tenido un cambio tremendo, es decir, para lo que estábamos en el pasado, a lo que estábamos ahora, es una región que ha crecido y que hoy está siendo vista como ejemplo, más aún cuando se está viviendo la crisis en Europa, cuando Estados Unidos también está en una crisis económica. El tema es, toda esta bonanza de América Latina, todo este crecimiento económico de América Latina, que está más o menos al 4.3 en cuanto a crecimiento, ¿a qué se debe básicamente? ¿Se debe a una verdadera gestión de los distintos gobiernos en América Latina, en términos de administrar adecuadamente los recursos, o fundamentalmente se debe al apalancamiento de su economía en función de precios de los commodities? Bien, buenos días. Definitivamente, y los economistas siempre respondemos las preguntas con depende, o en parte, porque definitivamente no hay una sola respuesta, es decir, la década que terminó hace un año y medio, la primera del siglo XXI, se le llama, o muchos le llaman, la década ganada, en relación a los conceptos que siempre se hablaba, pues de la década de los 80 y los 90 como las décadas perdidas de América Latina. En efecto, la economía latinoamericana creció significativamente, en las cifras del 30 al 35% acumulado en el año, en la década que estamos hablando, frente al crecimiento de otras regiones, que típicamente crecen menos porque son regiones más desarrolladas. Sobre cuál es el motivo, creo que en parte, de las dos cosas que tocabas mencionar. Por un lado, el aprovechar, el saber aprovechar el boom de las commodities y de las materias primas en general en el mundo, en el mundo desarrollado. El fuerte crecimiento de China y de algunos otros países asiáticos en esta primera década, que significó una demanda importante de commodities y que, por lo tanto, benefició a los países de la región. Pero también reformas institucionales del sistema financiero, incluso, diría, desde el sistema político. O sea, el consolidar una democracia en general en los países de América Latina ha permitido, en conjunto con las otras cosas, a que vayamos a una época de mayor estabilidad económica, porque sabemos que eso va de la mano. Entonces, yo diría que, en general, la respuesta no es una sola. Yo creo que los gobiernos, los países en general, las instituciones, más que los gobiernos en la región, en los países de la región, han aprendido la lección, digamos. De alguna forma, nos curamos de tantas crisis que tuvimos en los 80 y en los 90. Y, de alguna forma, la prueba de fuego fue la crisis de 2008, que se logró salir con relativa facilidad en relación a cómo nos afectaban otras crisis en las décadas anteriores. Ahora, si bien los precios de los commodities han apalancado la economía en Latinoamérica, tú, Javier, has mencionado algo, el tema no solo pasa por el incremento, los buenos precios, los commodities, sino por el haber sabido aprovechar esos precios. En ese sentido, Latinoamérica tiene un común denominador o algo que lo diferencia del pasado, es que ahora su visión de desarrollo la sustenta en el desarrollo social, fundamentalmente, para lograr inclusión económica. Claro, o sea, digamos que ahora se piensa más en desarrollo económico que solamente en crecimiento económico. Entonces, se ve un crecimiento económico, es importante, por supuesto, el crecimiento económico, pero se preocupa también de desarrollar, digamos, de mejorar la distribución de la riqueza, de desarrollar, por ejemplo, una clase media fuerte, que ha sido bastante importante, lo comentábamos la última vez que estuve yo aquí, sobre el desarrollo de una clase media, en ese caso en Ecuador, pero en toda la región. Entonces, ese tipo de políticas llevan a que no solo es que la región crezca, sino que haya algo más de desigualdad, aunque sigue siendo el reto en Latinoamérica el tema de la desigualdad. Se ha mejorado mucho en pobreza, las cifras varían, pero un poco ha bajado de 44, 45 a 32, 33 en esta década que estamos conversando, es decir, 12, 13 puntos a nivel de la región, cuando en las dos décadas anteriores, en la de los 80, me parece que subió y en los 90 bajó uno o dos puntos. Pero haciendo, apalancándonos este cambio de visión de desarrollo que ha tenido América Latina, que ha sido evidente y es evidente, y haciendo una proyección para los próximos 10 o 15 años, ¿existe una ruta de disminución de la pobreza en América Latina, una disminución de la pobreza real significativa? Bueno, existe la ruta, el tema es de que depende cómo sigan ocurriendo las cosas, yo creo que América Latina tiene buenas oportunidades, hay que seguir aprovechando el boom de las materias primas, el boom de los commodities, pero hay que tratar de depender cada vez menos de eso, y eso creo que es el reto de América Latina, no está mal aprovechar el precio del petróleo, los ingresos petroleros, lo que está mal es apalancarnos en eso o depender exclusivamente de eso. ¿Y en ese sentido América Latina ha ido perdiendo dependencia o está trabajando para no tener esa dependencia tanto de los commodities? Sí, yo creo que algunos países más que otros, yo creo que Chile y Brasil están haciendo más en esa línea, otros países que dependen más de estas materias primas o de estos commodities, pero sí se está haciendo algo, pero creo que el reto sigue estando ahí, en el tema de mejorar eso y de aprovechar esos recursos para las inversiones importantes que se requieren, como educación justamente, o sea el tema de competitividad, aquí estuvo una profesora de España comentando justamente sobre el ranking de competitividad y sobre los retos que todavía tiene la región en ese sentido. Y ya para terminar a Javier, China juega un papel importante en este desarrollo de Latinoamérica, es decir, el camino que tenga China va a ser importante para Latinoamérica, un decrecimiento de China afectaría a Latinoamérica, pero ¿cómo lo ves a China en ese sentido entonces? Bueno, digamos que ahora hay un ambiente de incertidumbre a nivel mundial y eso es uno de los riesgos que tiene a corto plazo Latinoamérica, es decir, qué tan grave o qué tanto va a afectar la crisis europea y la crisis, digamos, mundial o la recesión mundial a América Latina. Y China, en efecto, así como gracias al crecimiento de China, de alguna forma nos vimos afectados positivamente, gracias a un decrecimiento importante de China, podemos ser afectados negativamente también de una forma significativa. Sería difícil decir, pero yo creo que China ya está experimentando en los últimos dos años una desaceleración, todavía no una recesión y ni está, creo que todavía cerca de ello, pero sí una desaceleración económica, lo cual puede generar, y en efecto lo estamos viendo para este año, una leve desaceleración en América Latina. Moraleja, ver un solo mercado es riesgoso. Por supuesto, no, no, definitivamente. Tenemos que diversificar nuestra visión de relaciones comerciales con el exterior. Es importante mejorar también el tema de las relaciones comerciales en la región, es decir, entre los países de la región, seguir trabajando con China, seguir trabajando con Estados Unidos, y diversificar lo más que se pueda para depender cada vez menos de... Y ver a Asia como algo más amplio que China. Exactamente. Javier Ordillana Rodríguez, profesor de la SPAE, muchas gracias. De nada, encantado. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy, esto fue Primera Hora, soy Carlos Rabascal, ya viene María Caridad, Dávalos y Úrsula Sá, con más información y noticias, sigan en nuestra sintonía, yo los espero el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!